Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Verde. A raíz del video del otro día sobre calibrado el arco y dónde colocar el locking point, surgieron algunas dudas que me consultaron sobre el brace. El brace es la distancia desde la parte más profunda del mango hasta la cuerda. Cada fabricante para cada arco da cierto rango. Pero nosotros tenemos que encontrar seguramente dentro de ese rango siempre nuestra medida ideal. Eso tiene que ver con el estilo de cada arquero, con la forma de tiro de cada arquero y con el objetivo de competencia o de diversión, digamos, con el tiro que va a hacer cada arquero. Lo que vamos a mencionar para que se entienda es qué pasa si nos excedemos de esos extremos, que es en general la consulta que me hicieron. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros cargamos energía en el arco con una tensada y eso después se traslada a la flecha a través de la cuerda. Cuanto más tiempo la cuerda acompaña a la flecha, más energía le va a poder transmitir. El recorrido, el área que describe la cuerda, puede entonces reflejar la energía que le transmite a la flecha. Si tenemos un brace por acá, muy corto, vamos a tener mucha energía transmitida a la flecha. Entonces, si lo medimos en un cronógrafo, seguramente sea la flecha más rápida, la que se lleva más energía, aunque sea paradójico. Uno intuitivamente percibe lo contrario. Cuerda más floja, siente que transmite menos energía. Al contrario, entonces, cuanto menos brace, más energía se lleva a la flecha. ¿Cuál es la contra? Porque no puede ser todo tan bueno. La contra es que es una flecha que al estar la cuerda tan floja se vuelve muy imprecisa, el grupo se tiende a abrir porque uno le transmite las imperfecciones del recorrido de la cuerda a la flecha, porque no es una salida seca, es una salida muy fofa. Por el otro lado, si tenemos un brace muy alto, en general vamos a tener un tiro muy seco, suena lindo el arco, pero vamos a tener muy poca transmisión de energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar nosotros? La máxima transmisión de energía que le podamos dar a la flecha con el mejor tiro posible, con el tiro más preciso. De todo esto concluimos que es un mito el hecho de enroscar la cuerda, darle un brace muy largo porque se siente duro y que eso va a tirar más fuerte. No, el brace no es para cambiarle el libraje al arco. El brace tiene que ver con la calibración justa para el tiro justo. Gracias. 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 Gracias.